Tras la caída de la URSS, Rusia se convirtió en una expotencia decadente que jugaba un rol secundario en el panorama internacional. El ofrecimiento de asilo al informático estadounidense Edward Snowden en agosto de 2013, los progresos en el proyecto del gaseoducto ruso-italiano South Stream a expensas de su competidor Nabucco, apoyado por la Unión Europea y Estados Unidos, su intervención diplomática para evitar el ataque por parte de Estados Unidos en Siria, así como su posterior participación en las negociaciones para establecer la mecánica para destruir los arsenales químicos y, más recientemente, la anexión de Crimea a Rusia, reflejan la entrada en una etapa geopolítica multilateral, donde el imperialismo norteamericano deja de ser omnipotente. Esta noche, en For Apache, analizamos lo que parece la vuelta de Rusia a la escena internacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!